Con mucho trabajo desde el Club de la Libertad, conversamos con su titular, Alberto Medina Méndez. Estamos frente a la posibilidad de presentar el segundo Congreso de Economía Regional, que se va a hacer el jueves 24 y viernes 25 de septiembre, en el Hotel Turismo Hotel Casino, en el Salón Cambacuá. Presentando como el año pasado, en este caso, más de 40 disertantes, entre los cuales se destacan fundamentalmente el expresidente Luis Lacalle de Uruguay y el expresidente Federico Franco de Paraguay, que nos van a visitar aquí en la Ciudad de Corrientes, junto a otros panelistas extranjeros, hablando del MERCOSUR y la integración regional, que va a ser el tema que elegimos. ¿Cómo se puede participar? La gente puede adquirir las entradas al Congreso a través de nuestra página web, clubdelalibertad.com, repito, clubdelalibertad.com, o a nuestro correo, info, arroba, clubdelalibertad.com, y estamos también otorgando becas para los más jóvenes, jóvenes de hasta 30 años pueden postularse para becas y medias becas, e ingresar sin cargo al evento, que seguramente va a reunir a más de 300 personas como el año pasado, así que tenemos mucha expectativa con la discusión sobre el MERCOSUR, parlamentarios del MERCOSUR que vienen, legisladores nacionales que vienen, legisladores provinciales que van a participar de las cuatro provincias, funcionarios, Alfonso Pradgay, entre algunos de los panelistas más importantes, así que vale la pena ir al Congreso. ¿Inclusivo para economistas y políticos? No, yo diría que para toda la gente que tiene interés en ver cómo el tema MERCOSUR se va a ir compaginando después del 10 de diciembre. Cualquiera sea el resultado electoral, el 10 de diciembre va a ser una bisagra para Argentina, y nosotros creemos, por eso pusimos el tema en el tapete, para que Corrientes discuta, la región discuta, cómo se va a involucrar, por eso creo que a toda la gente, al empresariado, a los comerciantes, por supuesto a los estudiantes universitarios, y particularmente a la dirigencia política de la provincia, le tiene que importar mucho esto porque tiene que ver con el futuro de Corrientes. Seguramente si hemos interesado a la teleaudiencia, se preguntarán cuánto cuesta, cuánto vale hacer esta inversión. 300 pesos va a ser el costo del Congreso para las dos jornadas, así que con ese valor se ingresa al 100% de las conferencias que están previstas. El turno va a ser muy intenso, la agenda de 9 a 13 de la mañana, y de 15 a 20, las dos jornadas, el jueves 24 y el viernes 25, como te decía, más de 40 disertantes, creo que es un evento de una gran magnitud, poco habitual en Corrientes, y nosotros estamos muy contentos porque pudimos volver a poner esta oportunidad de discusión y debate en Corrientes. Ahí tenemos los sitios de contacto, clubdelalibertad.com, la página web, nos pueden encontrar por supuesto también en el Facebook del Club de la Libertad, y a través del correo electrónico info arroba clubdelalibertad.com.